Vas cerrando los ojos y poniendo la atención en la respiración. Respira normal, tal y como te lo pide el cuerpo en este momento. Mientras respiras, observa cómo estás. Observa las sensaciones en la cabeza, en el tronco, en las extremidades. Observa las emociones y sentimientos que pueden estar presentes y observa cómo está tu mente. Pensamientos, imágenes que aparecen espontáneamente. No luchas contra nada de lo que hay. Simplemente observas, como si tu atención fuese un radar o un escáner. Y suavemente continúas inhalando y exhalando cada vez de forma más uniforme. A continuación te iré mencionando zonas del cuerpo que, cuando te lo indique, tensarás durante 5 segundos, que yo mismo contaré, y aflojarás cuando también te lo indique, observando esa zona relajada durante unos 10 segundos. Empezamos. Pon la tensión en tu mano y brazo derechos. Cuando te dé la señal, los tensarás con fuerza. Recuerda que continuarás respirando y que el resto del cuerpo estará relajado. Muy bien. Tensa el puño, el brazo fuerte. 1, 2, fuerte, fuerte. Recuerda respirar. 3, 4, 5, y suelta. Suelta como si estuviese dormido. 1, 2, 3. Y observa las sensaciones de vibración, de calor. 4, 5, 6. Y vas soltando, relajando. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Mantén los ojos cerrados. Y mientras respiras, tu mano y brazo derechos se van relajando. Ahora pon la tensión en la mano y brazo izquierdos. Y a mi señal los tensarás con fuerza. Venga, tensa. 1, 2, fuerte, fuerte. 3, 4. El resto del cuerpo relajado, ¿eh? 5, y suelta. 1, 2. Observa las sensaciones. 3, de vibración, de calor. 4, que hay en esta zona del cuerpo. 5, 6, 7. Respirando suavemente. 8, 9, 10. Y mientras respiras, tu mano y brazo izquierdos también se relajan. Bien. A continuación, los hombros y el cuello. Cuando te lo indique, subirás hacia arriba los hombros como si con ellos quisieras tocarte el lóbulo de las orejas. Venga, tensa. 1, fuerte. 2, 3. Arriba, arriba. 4, 5. Suelta. Venga. Y va respirando, ¿eh? 1, 2, 3. Observa las sensaciones de vibración. 1, 4, 5. En el cuello, los hombros. 6, 7. Y se va relajando. 8, 9, 10. Muy bien. Y mientras respiras, tus hombros y cuello también se relajan. A continuación, tensarás toda la musculatura de la cara. Apretarás la mandíbula, los labios, los párpados, frunciendo el ceño. Eso sí, procurando respirar por la nariz y que el resto del cuerpo esté relajado. Venga, preparado. Tensa. 1, 2, aprieta fuerte, fuerte, fuerte. Venga, sigo apretando fuerte. 2, 3, 4, 5. Venga, suelta. 1, 2, se va relajando. 3, 4. Y observa las sensaciones que hay. 5, 6. Mientras se va relajando la cara. 7, 8, 9, 10. Y mientras inhalas y exhalas, tu cara y cráneo también se relajan. Ahora tensarás la zona pectoral y dorsal. En esta ocasión aguantarás la respiración cuando tenses pecho y la parte alta de la espalda. Recuerda que el resto del cuerpo lo mantendrás relajado. Muy bien. Cuando hayas exhalado, haz una inspiración profunda. Venga. Y aguanta. Tensa el pecho. 1, 2, fuerte, fuerte. El resto del cuerpo relajado. 1, 2, 3, 4, 5. Y suelta. Respira normal. Y va relajando. 1, 2, 3, 4. Observa las sensaciones. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y mientras respiras, tu pecho y tu espalda también se relajan. Mantén los ojos cerrados. Y a continuación tensarás el vientre y la zona pélvica. Lo harás escondiendo el vientre hacia adentro, como si hicieses hipopresivos. Y los esfínteres y la musculatura del perineo los contraerás. Hacia arriba, hacia adentro. Como si aguantases. Procura respirar por la parte alta de los pulmones. Y mantén el resto del cuerpo relajado. Muy bien. Venga. Tensa. 1, y hacia adentro. Fuerte. 2, fuerte. 3, 4, 5. Venga. Suelta. 1, 2, siente las sensaciones de calor, de vibración. 3, 4, vas respirando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y mientras inhalas y exhalas, tu vientre y pelvis también se relajan. Ahora tensarás la pierna y el pie derechos. Lo harás estirando la pierna hacia delante y hacia arriba, tensando desde el glúteo derecho hasta los dedos del pie. Apretarás los dedos del pie como si quisieras agarrar un lápiz. Y eso sí, continuarás respirando con el resto del cuerpo relajado. Muy bien. Muy bien. Tensa. Hacia arriba. 1, 2, fuerte, fuerte. Tres, 3, 4, 5, y relaja. Sueltas. 1, 2, 3. Observa las sensaciones en la pierna, en el pie, 4, 5, 6, vas soltando y relajando, 7, 8, 9, 10. Y mientras respiras, tu pierna y pie derechos también se relajan. Pierna y pie izquierdos. Venga. Tensa. Hacia arriba. 1, 2, hacia arriba y de delante. Tres, fuerte, fuerte. 4, 5, y suelta. 1, 2, 3. Vá respirando. 4, observando las sensaciones. 5, 6, 7, 8, 9, 10. estás inhalando y exhalando y tu pierna y pie izquierdo se van relajando a continuación tensarás todo el cuerpo a la vez aguantando la respiración yo mismo te iré recordando las zonas venga, inspira tensas puños y brazos 1, 2, los hombros arriba la mandíbula, la cara, el pecho 3, el vientre, las piernas pies, 4, fuerte, fuerte 5 y suelta respira 1, 2 y observa observa las sensaciones del cuerpo 3, 4 5 6 7 8 9 y 10 y mientras respiras suavemente tu cuerpo y tu mente se van relajando muy bien poco a poco vas moviendo las manos estirando los brazos con suavidad mueves el cuello la cabeza toma conciencia de cómo está tu cuerpo en este momento vamos a ver el cuello con suavidad y 1 y y Gracias.